¿Qué es la lipocultura? Una lipocultura de alta definición Hicimos la embarcación abdominal Hicimos una lipocultura de las piernas, los brazos, las rodillas Cola Le hicimos el HD en el abdomen, le hicimos los intercostales Vean cómo se notan Hoy tiene 30 días No le gusta su nariz No tiene una nariz fea para nada Es una nariz que por ahí no tiene Lo que ella pretende Que sea más finita Que tenga un leve grado de respingue No mucho Vamos a bajar o a disminuir el dorso nasal Entonces Después cuando termine la cirugía Les voy a mostrar cómo quedan lindas Estas narices que por ahí No son feas porque no tienen jiva No es una nariz Que tenga grandes defectos Realmente la lipospiración de brazos Es una cirugía un poco resistida por los cirujanos Porque es una zona compleja Porque hay que operarla primero de espalda Hay que operar todo el brazo Todo el contorno del brazo Entonces hay que operarla primero de espalda Después de frente Hay que dar la vuelta a la paciente Ahora a la paciente le vamos a colocar una faja compresiva en los brazos Con la cual se va a retirar a su habitación Y dentro de una o dos horas se puede retirar a su casa Esto es lo que le estamos diciendo Lo que le estamos diciendo a Raquel ahora es Medicina es un suerito ortomolecular Y una quelación Se utiliza para cuando Por ejemplo para el estrés La fatiga crónica Esto está pasando ahora una situación de estrés bastante importante Hace prácticamente un año que viene Dormiendo poco Con muchas preocupaciones Y entonces esto le hace muy bien Además me enfermé desde que empezamos con esto Nunca me enfermé Tenía la solida de tener muchos Trastornos respiratorios, gripe Con esto anda muy bien A mi me cambió la vida con esto En serio, fuera me hizo recontra bien Vos sabés De hecho me viste como estaba Estás bárbara, estás muy bien Vengo un ratito Me voy a atender y después vengo y te saco el solito Si te arde algo me avisás No, dale buenísima ¿Cómo terminamos la cirugía? Yo divina, divina Me vengo a hacer la depilácer En todo momento y ocasión Ya venías preparado vos No, no, no Ya venías preparado Te avisaron Te avisaron porque sabés que yo no doy nota No doy nada Pero acá Aníbal es como un hermano para mí Esta casa la amo Siempre estoy acá Soy la que siempre termina hablando bien Y siempre hablé bien No te jodas Uno se va 10 días y vuelve Y esto es un carnaval carioca ¿Qué es esto? No sabés lo que le vamos a preparar a nivel de la cumplea Ahora me pongo la bucanera y salí una espada Muy bien ¿Cómo viene el día de hoy? Tranquilo, tenemos una cirugía ahora a las 12 y después consultas, muchas consultas, muchas consultas y controles Un día tranquilo Mucha consulta, mucha consulta y controles O sea, ahí lo que habrán facturado Y sí Bueno, ayer hablaban de que por día el chico que Bueno, la casa lo dice Era de Uruguay Dijo que él le había comentado que con todas sus operaciones hacía 100.000 dólares por día Igual, perdón, pero el consultorio Eso lo dijo la víctima uruguaya Yo ayer estaba escuchando del uruguayo en América Noticias Pero digo, ¿el consultorio? Ay, no Perdón, Quido, perdón que te corrija Eso no es un consultorio Es un quirófano Es un quirófano Supuestamente Pero no tenía sepsis Y además la gente que labura Bueno, ahí está María José, la mujer Que ahí decía asistente y coordinadora Que además Pamela Sosa contó que la mujer estaba presente en las operaciones Que la mujer era parte de ese contexto Eso lo contó Pamela Sosa Y hablé con Trenci Hablábamos del personal, porque ahí vivíamos una mujer, una enfermera Sí, una enfermera Viste que siempre hablamos del personal Flor, ayer hablé con Trenci justamente de eso Ayer Gabriela tuvo un mal día porque tu pisoma Se cayó Bueno, ahí mientras vos estás hablando estamos viviendo un montón de gente Esas que son todas enfermeras, asistentes, que trabajaban en la clínica Acá mira lo que me dice Trenci Esa gente no se puede citar para el juicio Justamente Yo le preguntaba esto que estás diciendo vos Me dice que había un tal Diego, Mariano, tal vez vos lo conoces Que es un enfermero que le dio plata a Lotoki Para pagar la fianza por Zárate Un enfermero, imaginate Y después me habla de dos personas que estaban siempre en ese lugar Una Dina Y otra Florencia Que eran como las asistentes de Lotoki en el quirófano Este Diego enfermero que controlaba todo Y dos personas más, dos mujeres más Que acompañaban en el quirófano Quizás, te voy a acordar que siempre se habló de una anestesista arrepentida Que después creo que nunca apareció, ¿no? No apareció No apareció Seguramente Y lo que te dice Gabriela Es cierto Quien pagó y puso el dinero para... A ver, hay que recordar que quizás no se habla Porque se habla de tantos volúmenes de causas y de situaciones procesales Lotoki está escarcelado Se está buscando una libertad escarcelatoria Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Por favor